Hello students, today's agenda is to check homework. We'll be learning about perimeter and area of a square. And you will be able to do pages 13 and 14 from module J. Hoy aprenderemos del perímetro y área de un cuadrado. Y podrán hacer páginas 13 y 14 del módulo J. Today's students will be able to find the area of a square and find the perimeter of a square. El día de hoy los estudiantes podrán encontrar el área de un cuadrado y encontrar el perímetro de un cuadrado. So, the first thing that you need to know is the formulas for area and perimeter. So, area we already know that is the space inside, ¿verdad? Sabemos que el área es todo cuanto mide el área de adentro si queremos decorar o saber el área de adentro de un cuadrado. Y perímetro sería si queremos poner cerco o decoración alrededor de una figura. El área para un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado, side square. Este es una S al cuadrado, que quiere decir su lado multiplicado por sí mismo, ¿ok? Para el perímetro es 4 multiplicado por lado, ¿ok? 4 multiplicado por la medida de un lado. Y puede tener este por o nada más a veces se ve como 4S, ¿ok? 4S. Y hago la S así para que no se confunda con un 5. So, tengamos cuidado. Les recomiendo que hagan algo así o diferente, que no se vea como 5. Ahora, vamos a buscar el área de este cuadrado, que nuevamente es lo de adentro. Y va a ser, representamos la S con el 7 al cuadrado. Área va a ser igual a 7 por 7, que son 49. Cuidado, no me vayan a multiplicar el 7 por 2. Eso no es elevarlo a la segunda potencia, ¿ok? Es duplicarlo nada más. So, es 7 por 7. Este solo me está diciendo que se multiplica a su lado por sí mismo dos veces. So, area equals 49. La medida, se tiene que utilizar esta medida al cuadrado, ¿ok? Va a ser squared inches. En inglés se dice primero squared y luego inches. So, the area equals to 49 squared inches. Esa sería nuestra área. Para el perímetro, va a ser 4 multiplicado por lados. ¿Por qué? Porque una vez es el 7, dos veces el 7, tres veces el 7 y cuatro veces el 7. Que también en otras ocasiones se dice lado más lado más lado más lado, pero para un cuadrado es más fácil decir, ah, pues 4 de lo mismo, porque todos miden 7, ¿verdad? So, perimeter is equals to 4 times. Recuerden que también podemos poner un puntito grandecito a la mitad, no abajo, porque sería decimal, en medio, y multiplicado por la medida. O se puede usar un paréntesis. Perimeter equals 4 times 7 is 28. 28 inches. Aquí no vamos a poner al cuadrado porque no es área. Solo el área es al cuadrado y el perímetro va a ser lineal. Si necesitan anotarlo, pueden pausar el video. Vamos al número 2. Número 2. Nuevamente vamos a buscar el área. The area is equals to side square. So, the area is equals to... Hay veces que nos dan los dos, ¿verdad? Decimos 20 y 20, pero hay veces que aunque nada más le den un lado y les dicen que es cuadrado, ya aquí sí que es 20, 20, 20, 20. Ok, so it's going to be 20 square, and 20 times 20 is 400. Y nuestra medida va a ser pies cuadrados, square feet. So, ese es el área. Para el perímetro, again, the formula is 4 times side, que es 4. Ahora voy a usar el paréntesis. Es lo mismo que un puntito o que el time 20, que es la medida de un lado. Y perímetro is equals to 4 times 20. Son 80 feet. ¿Verdad? Aquí nuevamente, lineal, no al cuadrado. Ok, perímetro es lineal, área cuadrada. Número 3. Area is equals to side square. Que también quiere decir lado por lado. Ok. O base por altura, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, area is equals to 13 square. ¿Verdad? 13 square quiere decir 13 por 13. So, 13 square. 13 por 13. Sería 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. Ahora con el 1. 1 por 3, 3. Dejamos el espacio aquí porque ya están unidades, decenas. Entonces, vamos a ir a las decenas acá. 1 por 3, 3. Y 1 por 1, 1. Se suma y queda 9. 3 plus 3 is 6. 6 and 1. Son 169. ¿Y cuál es la medida? Millas. Entonces, van a ser millas cuadradas. En inglés, squared miles. Primero se dice el cuadrado. ¡Ay! Y después las millas. Ok. Square miles. Para el perímetro. Cuatro por lado. Ok. Four times the side. And one side is 13. Four times 13. Ahora voy a usar este de multiplicación. Y four times 13 es cuatro por tres. Son 12 y llevo una. Cuatro por una, cuatro. Y una, cinco. Son 52 miles. Algo que les quería mencionar. Este cuatro por lado es lo mismo que 13 más 13 más 13 más 13. ¿Qué quiere decir? Cuatro veces el 13. ¿Verdad? Multiplicación es suma repetida. Y aquí tres más tres más tres más tres son tres, seis, nueve, doce. Y llevo una. Una, dos, tres, cuatro. Y una que llevo son cinco. Va a salir lo mismo si sumamos los cuatro lados. O si multiplicamos cuatro por una medida porque es lo mismo. Cuatro veces el 13. Ok. So, esto sería todo. Estas lecciones súper sencillitas. Y espero que lo hayan aprendido. Si fue así, si nos pueden regalar un dedito para arriba, suscribirse, compartir el video, se los agradeceremos. Y ahora ya pueden hacer pages 13 and 14 from module J. And have fun.